Aquí estamos amigas y amigos, buenas noches. Qué lindo saber que estamos ya en vivo transmitiendo ahora mismo en el YouTube de los 40 de Ecuador. Esta casa tan bonita. ...de volver después de un tiempito de estar por fuera. ...medicina, hablaremos con abogados, hablaremos con algún chef, hablaremos con mucha gente. ...que tienen la gentileza de acompañarnos todos los días que hagamos este podcast y en la programación regular de los 40 de Ecuador. Y hay que agradecer esta casa. Ustedes dicen... ...hoy es la casa Sauer. Sauer Bay el Escondite, el mejor lugar, el mejor restaurante de comida peruana, lo tenemos aquí, en el Sauer. Está en Quito, está en Plaza de las Américas. Entonces, quiero presentar al señor Carlos Araujo, querido amigo. Esto es un pisco de verdad, es un pisco maravilloso. Carlitos querido, gracias por recibirnos en esta casa que es tuya y tan bonita. Diego, pues a ti, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí presentes. Ya sabes, pues como siempre, a las órdenes, con un buen pisco y con una rica comida peruana. Gracias señor, nos hemos sentido como en casa, esa es la verdad. Hay mucha gente tras estas cámaras que tiene la gentileza de estar trabajando. Gracias Juanjo, querido. Gracias por querer este proyecto. Gracias al Robert, gracias a la Pauli. Gracias Gaby, querida. Andresito. Gracias Mika. Gracias a todo este equipo maravilloso de Dharma Comunicación, que nos acompaña también y que nos apoya. Hay mucha gente tras cámara que hace posible que este programa esté hoy al aire y en vivo. Vamos a contarles de sus preguntas, de acuerdo, las preguntas que ustedes quieran hacernos. Nosotros las vamos a recibir, vamos a conversar con los invitados y sus preguntas serán bienvenidas. Yo tengo la primera pregunta. ¿Cómo hacer para preparar este pisco que es realmente bueno? ¿Qué lleva el pisco? Cuéntanos. ¿Principal ingrediente? Ajá, pégase un poquito. ¿Principal ingrediente? Cariño en lo que uno hace. Eso sí. ¿Principal ingrediente? Qué bonito. Te voy a decir ahorita la receta, la receta primero con un salud. Salud Diego, salud a todos. Salud queridos. Básicamente ¿qué es el pisco? El pisco es un destilado que sale de la uva, ¿no es cierto? De la uva, no de la que nosotros comemos normalmente, es una uva específica que nosotros pues que se la cosecha para hacer un destilado. Más o menos el pisco para que tú tengas una idea, tiene unos 40 grados de alcohol. Ah, con razón. A este pisco. Con razón. Para, para, con razón dicen, no. Para este pisco, para convertirlo en pisco sour, que es del cóctel. Sí. Nosotros mezclamos este pisco, le mezclamos con limón sutil, jarabe de goma, que es un syrup de, como un almíbar de azúcar, por así decirlo. Ya. Hielitos, clara de huevo y amargo de angostura. Lo batimos, lo chequeamos y tenemos esta maravilla. Esto es un pisco bendito. Sí señor, pisco bendito y el mejor pisco lo tenemos aquí, en esta que es la casa Sauer. Sauer Valle del Escondite, ¿cuánto tiempo ya, Carlitos, querido, en el mercado? A ver, en el mercado como restaurante estamos cerca de ocho años. En diciembre cumplimos en realidad nueve años. Ok. Exactamente. Ya tenemos nuestro tiempo y demás. Antes, antes nos llamábamos, antes de pandemia, por así decirlo, nos llamábamos El Escondite. Bien. Surgió la pandemia, adversidades, creo que todo mundo pasamos por esas adversidades, esas locuras. Y el día de hoy estamos como Sauer Valle, El Escondite. Excelente. Y esta casa que tiene comida peruana y la mejor que está en Plaza de las Américas, ¿no? Estamos dentro de la Plaza de las Américas en Planta Baja, así es. Excelente. Y la atención los días, de lunes a domingo, ¿no? De lunes a domingo. No paramos nunca, trabajamos todos los días, de lunes a sábado de dos y treinta hasta diez y media de la noche. Y los domingos atendemos únicamente hasta las cinco y media de la tarde, hora del almuerzo. Esta es la casa donde uno tiene que estar, este lugar es maravilloso. Estamos en Plaza de las Américas y esta es nuestra casa. Carlitos, querido, gracias de todo corazón por recibirnos. A ti, con todo gusto. Y gracias por eso. Salud. Se viene, se viene una rica comida que les voy a invitar el día de hoy. Bueno. Así que pues, para que pruebe una delicia de comida peruana. Gracias, querido Carlitos. Salud, Diego. Salud, salud, señores, señores. Es Carlitos Araujo, le decimos, los amigos le dicen el gato. Que es, este, además, todo. El gato Araujo. El gato Araujo, todo un gran personaje. Chévere. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, señor. Muy amable. Nosotros estamos ya listos a recibir a nuestro primer invitado. Y les decía y les quiero recordar a ustedes, amigas y amigos, que vamos a recibir todas sus preguntas, ¿verdad?, en nuestro canal de YouTube. El canal de YouTube de Los 40 Ecuador. Ecuador, esta casa tan bonita. Y este proyecto que, la verdad, la primera vez lo pensamos, y vamos a contarles una evidencia, lo hablábamos desde el año 2019. Y lo hablaba con Juanjito Herrera. Cuando éramos compañeros en JC Radio, la bruja le decía, esto hay que llevarlo a la tele, esto hay que llevarlo a la tele. Y empezó a salir el podcast, y empezó a hacerse popular, seguramente en la época de la pandemia. Y empezó a crecer este proyecto y, finalmente, se puede concretar. La opción de poder conversar con ustedes a través de esta plataforma tan bonita, tan importante como es Los 40 Ecuador, y poder llevarles contenido valioso y entretenimiento verdadero, real. Algo de lo cual ustedes y nosotros salgamos mejor después de esta conversación que vamos a tener, de esta charla que tendremos todas las semanas con nuestros invitados. Ese es nuestro objetivo. A eso les invitamos. A que formen parte de este programa. A que nos pregunten todo lo que ustedes quieran. Y nosotros, con los invitados, vamos a dar respuesta. Entonces, quiero presentar a mi primer invitado. Este invitado, que es realmente un hermano mayor. Van a ver por qué les digo que es mayor. Este, y a quien quiero y respeto mucho. Y es más, es un experto en varias materias y en varias cosas. Hoy, vamos a hablar acerca de la naturopatía. ¿Qué quiere decir esto? Te lo contamos enseguida. Yo le presento al señor Nelson Salazar. Atrás, la gente, aplaude, por favor. Hola, mi hermano, buenas tardes. Y en casa también, hermano querido. Buenas noches. Gracias, gracias, buenas noches. Gracias, querido. Gracias la invitación, mi hermano querido. Sí, pues aquí estamos en este lindo sitio que es Sauer, ¿no? Sí, señor. Así se llama aquí en la Plaza de las Américas. Bueno, hablaste de la naturopatía. Naturopatía, sí, señor. Tiene que ver con la medicina china. Medicina china, ok. Siempre la medicina china, creo que según los estudios y todo, ha sido más antes de la medicina ortodoxa, ¿no? Correcto. Antes de, esto viene también antes de Jesucristo. Es la época de Cristo, te iba a decir. Antes de eso, antes de eso viene esto. Entonces, no hay cómo perderse, porque prácticamente ellos descubren cómo funciona nuestro cuerpo, cómo actúan nuestras emociones, con lo que comemos, incluso también nos relaciona. Sí. Entonces, es importante saber lo que se come. Ok. ¿Por qué no decirlo con quién se vive? ¿Con quién se vive? Con quién se trata. Ajá. Y conocerse también uno mismo como persona es importante. ¿Bien? Porque todo eso reúne estos cinco elementos que nos rige, que es el fuego, la madera, el aire, el agua. ¿Fuego, madera, aire, agua? Y el metal. ¿Metal. Cinco elementos, no son cuatro. Cinco elementos. Parecería que a veces nos enseñaron. Los cuatro elementos es más para cuando se está haciendo cosas, como para parte energética. Ok. Como, hablando de la parte energética, pero el tema es que nosotros nos rige cinco elementos. Ok. Porque son cinco órganos los que nos rigen en cuestión de estabilidad emocional. Bien. Estos cinco órganos trabajan para nosotros, nos dan vida. Ajá. Son muy importantes. ¿Cuáles son estos cinco órganos? Los cinco órganos que rigen emociones incluso. Ok. Son el hígado. El hígado. Los riñones. Hígado, riñones, bien. El estómago. Ok. También tenemos… ¡Ay, se me fue! Estamos hablando de riñones, hígado, estómago, pulmón y corazón. Pulmón y corazón. Los cinco órganos que nos rigen. Nos rigen, pero en emociones. En emociones. Sí, por ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Por favor. Cuando la persona, por ejemplo, está asustada. Ok. O está sollozando y llora, su respiración cambia. Exacto. Entonces, por ende, cambia nuestra parte de la respiración en los pulmones. Ok. Nuestra sangre fluye mucho más rápido. ¿La presión sanguínea? Todo es mal, la presión sanguínea sube y por ende viene el cortisol y toda la vaina que produce el estrés y todo se eleva. Ok. Entonces, por eso yo desde el principio estoy hablando de emociones. Esas son las emociones. Las emociones que rigen cada órgano porque depende del individuo. Sí. Unos son más preocupados, otros son más rabietas, otros son más llorones. Correcto. Entonces, depende de todo eso, cada órgano se va afectando. Ok. Eso quiere decir, como para centrar un poquito este inicio de conversación, el ser humano se compone mayoritariamente de emociones. Emociones. Somos emociones. No solamente funcionamos anatómicamente, es decir, aprendemos a caminar o comemos o dormimos, sino sobre todo nos componemos de emociones y estas emociones varían a lo largo del día. Es correcto. Son emociones que van cambiando. Claro. Uno amanece de una manera y anochece de otra forma y acargece distinto. Exacto. Y el transcurso del día se transforma a veces en una odisea de manejar. ¿Cómo manejo esto? Me asusté, me robaron o me enteré de alguna cosa rara, algún amigo está con algún problema o le atropilló el carro, me robaron la casa o me… qué sé yo. Correcto. Porque estamos llenos de todas esas cosas y eso fomenta que reaccione cierto órgano a lo que nosotros vivimos, escuchamos, porque incluso las noticias que no son tan buenas ahora… Ajá, ajá, ajá. Nos deja inquietos, nos pone con miedo. Sí. Entonces, por ejemplo, el miedo, el miedo lo rige el riñón. ¿El riñón rige el miedo? Claro, el riñón, la persona que tiene mucho, mucho miedo a todo, no se arriesga a nada, sufre de litiasis, o sea, cálculos al riñón. Cálculos del riñón. Claro. Genera el miedo. Y le gusta la sal, ¿no? Y ahí va un sabor, va una emoción y va relacionado con el órgano. Vamos a desglosar esto. Uno normalmente, a mí me pasa, te digo por mi caso, yo amanezco siempre de buenas. Puede haber tenido un mal día como todos, una mala noche, algo no tan bueno. ¿Pero de buenas es normal? ¿Eso te iba a decir? Sí, porque de buenas… Ajá. ¿Y qué estás cargando, pero? Correcto. ¿Qué estás rumiando ahí? Eso es, ¿qué tan normal es amanecer así? O pasar la noche, porque también nos pasa que nos ponemos aprensivos, y pasamos la noche lo que has dicho, pensando, 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 maquinando, ¿qué va a pasar mañana? En una semana me cobran la deuda, en dos semanas tengo que matricular a mi hijo, pasado mañana y no tenemos un descanso adecuado. Es correcto. ¿Verdad? ¿Qué pasa cuando amanecemos con los pensamientos que llegan en la noche? Los pensamientos, justamente como tú los llamas, que han estado generando esa preocupación. Preocupación. Preocupación, por eso yo digo, es mejor ocuparse en vez de preocuparse. Ok, entendido. Esos pensamientos, esa rumiadera de ideas, va unida, va entrelazada a nuestro órgano que rige el fuego, la rabia, la ira y la rumiadera de ideas, que es el hígado. El hígado es el que nos genera eso. El hígado nos genera eso. Increíble. Ok, ok. Y por ende, al lado del hígado está el páncreas, trabaja tanto el páncreas en cierta cantidad de años con el individuo, colapsa el páncreas y le da diabetes. Colapsa el páncreas y le da diabetes. Increíble. Entonces hay un mal funcionamiento, por eso también va relacionado el dulce o el picante, porque comienzan a comer mucho dulce o mucho picante y el pobre hígado no puede hacer más. Y la mente le dice, pero acuérdate que te hicieron esto y acuérdate que esto que el otro. Y comienza, no, el pasado, el pasado. No, todos tenemos eso, no es que yo me voy a librar o alguien porque hablo de esto. Pero todos, lastimosamente todos estamos con eso. Ok. Hay personas que manejan mejor el pasado, otros en cambio están con un X problema, taca, taca, rumiadera de ideas. Correcto. Entonces comienzan a dañar el estómago. Ok. Y ahí viene también la parte esta de la colitis. ¿Qué es la colitis? A ver. Una inflamación del colon. Seguro. Que tiene dos extremos. Ajá. La diarrea o el estreñimiento. Correcto. Bien. Entonces el momento que eso pasa, se comienza a perder líquidos. Para mí, ya ha pasado gente joven, le tocaste un gran tema. Yo tengo el gusto de tener un par de amigos, que además son deportistas, que son personas jóvenes. Que tienen mucha mejor condición física que yo, y se han infartado. Así es. Y vos dices, ¿cómo a ti te da un infarto? Mi hermano. ¿Cómo me sale? Ya, permíteme. Su me muero mañana. Ahora también está relacionado el tema este, de que hagan, no digo que no lo hagan. Sí, está bien. Pero la mayoría de gente se ha metido a hacer deporte. Sí. Para disipar lo que tiene y lo que está viviendo. Ajá. Ok, ¿como una válvula de escape? Como una válvula de escape, es correcto. Me escapo al deporte y ahí lo rompo. Y ahí me olvido un poco. Ok, entendido. Pero si estamos con el hígado que está con la rumiadera de ideas, sale de ahí, del gimnasio, del partido de fútbol, de lo que se fue a hacer, y regresa a su realidad. Y volvemos a lo mismo. Y vuelve a lo mismo. Entonces, ¿qué ha hecho? Claro que esto es mejor que estar con un traguito y algún tema de alguna droga, ¿no? Seguro. Porque hay personas que dicen, no, o sea, a mí me calma este pisco. Este pisco que está buenazo. Que está buenazo. Correcto. Y entonces, no pues… Entendido. Por eso, el momento en que una persona, yo también soy terapeuta, necesita de ayuda, es tratar de llegar a la parte medular del tema y ponerle una solución. Hacer terapia con la persona es importante. ¿Por qué? Porque el hacer ejercicio, el cambiar de pareja en otros casos, el irse de viaje, el cambiarse de sitio, de vivienda, el área geográfica, me voy a vivir en la playa porque es en el mar, la vida es más sabrosa. No, ni tanto, porque también hay que, hay emociones que nos acompañan. Es prácticamente, decía una profesora mía, cambiar la media y no sacar el clavo del zapato. Cambiar la media y no quitar el clavo del zapato. Nada más. Claro, solamente me estoy yendo a otro lado. Nada más. Pero me llevo el problema conmigo. Me llevo, yo la mochila esa de piedras la sigo cargando. Correcto. Y entonces la gente comienza, incluso hay otra cosa, ¿no? Que también se da en terapia. Es que mi mamá, mi papá tenía cáncer o tenía presión alta o murió de esto o tenía tal cosa. Sí, está bien, por ahí algún rato, recién leí, oía a un doctor que habla por ahí los domingos, en la televisión, que dijo, dejen de tener los patrones que vivían con sus padres o su familia. Claro. Porque van a enfermar igual. Clarísimo. Entendido. Entonces, ah, pero es que mi mamá tenía diabetes. Ajá. Claro, y yo vivo igual que ella. Con la misma emoción o con la misma emoción de mi papá. Clarísimo. Ah, es que yo voy a heredar. No, no se hereda. Esto no se hereda. No se hereda. Qué importante esto que nos está contando. No se hereda. No se hereda. Eso quiero que se graben bien. No se hereda nunca. Correcto. Si vives igual. Si piensas igual. Si piensas igual, te vas a enfermar igual. Te va a dar lo mismo. Nada más. No es un tema de genética, amigas y amigos. No, no, no. Ay, ojo, la genética también es otra cosa, ¿no? Ya hablaremos sobre eso. Cuando ya estábamos en eso, puedo hablar ahorita si quieres. De ir a confiar. Vamos, rapidito. La genética nos decían a nosotros. A esa cámara. Que es como construir una casa. Ok. El piso y las columnas. Esa es la genética que tenemos todos. Clarito. Piso y columnas, sí. Nada más. Clarísimo. Pero hereditario no es nada. La herencia no es nada. Es cómo van ustedes a poner las paredes. Correcto. La genética es el piso y las columnas. Correcto. Yo pongo paredes y techo. Papá, mamá. Exacto. Yo me encargo de poner paredes y techo. Si viví en una parte muy estrecha, fría, hecho pedazos, yo voy a vivir en la misma cantidad de espacio y voy a enfermar igual que como estaba mi papá, mi mamá o mis tíos. Correcto. Y le echan la culpa a la genética. Y le echan la culpa a la genética. Es que eso viene en los genes. Mentira. Pero será también una predisposición. Claro, correcto. Claro, como me voy a inventar, mi abuelito diabetes, mi padre diabetes, yo, hijo, tengo diabetes. Si vos te metes en la cabeza. Hay médicos que dicen, sin embargo, que hay cierta predisposición. Por supuesto. Por factor hereditario. Así es, es correcto. Claro. Por factor hereditario. Pero ahí entra. Yo respeto mucho la medicina ortodoxa. Sí, seguro. La medicina china dice otra cosa. Ok. Dice otra cosa. Eso no es así. Justamente la genética es el piso y las columnas. Usted verá, mi hijo. Usted verá cómo le pone y si le pone techo o le pone plastiquito o le pone... Correcto. Glosa, lo que quiera. O si pone peder ladrillo o le pone pared. Y si tiene goteras es porque usted puso mal. Qué interesante. Pero tendemos a repetir patrones. Siempre. De nuestros padres. Siempre. De un hermano de la sociedad en sí. De la sociedad. De la sociedad en sí. Ok, ¿por qué? Porque nosotros tenemos eso como referente, pues. Así nos crían. Así nos dicen. Y pensamos que estamos haciendo plantas. Claro. Y es como donde vivimos. Por ejemplo, me invento en México. No se come tanto aquí como aquí. Bueno, en México se come mucho más, claro. Claro. Entonces, por ende, ellos tienen más resistencia al ají. Pero el ají, en exceso como se lo comen ellos, ya viene a ser más que un condimento. Un desinflamatorio. Porque el ají es un desinflamatorio. Ah, caramba. Ahí entra la parte esta de las plantas, ¿no? Amigas y amigos, seguro que nos están mirando, escuchando fuera de nuestro Ecuador. Si tenemos gente de México, ustedes nos podrán confirmar o decir a ciencia cierta. Cómo el menor índice de cáncer de estómago lo tienen en México. Y uno dice, pero ¿cómo? Si se la pasan comiendo ají. Bueno, por eso. Porque se la pasan comiendo ají. Se la pasan comiendo ají. La piperacina es un gran desinflamatorio. ¿Cómo se llama? La piperacina es el compuesto del ají. Piperacina. Piperacina. El compuesto del ají. Ok, ¿eso ayuda a desinflamar? ¿Ayuda a desinflamar? Ayuda a controlar el tema del cáncer, ¿no es cierto? Es correcto. El cáncer del estómago. Y además, mantiene a los niños muy tranquilos. Pero. A los niños desde chiquitos les dan ají. Pero te voy a decir una cosa. Por favor. Los mexicanos son muy llorones. Ah. Por ahí hay cantantes que tienen unas letras terribles, ¿no? Dolorosísimas, sí. Buenos cantantes, pero todos son terribles. Por ende, el ají. Es parte de… Nutre ese órgano que está con rabia, que está dolido, la traición. Las películas de ellos mismos hablan de cosas así que… Ah, pero es que… La rosa de Guadalupe. La rosa de Guadalupe. Sí, o sea. La tristeza y todo. Y al final, el buen resultado, ¿no? Por ejemplo, este programa que era chévere hace tiempos, la… Chabela. Chabela. Ella lloraba. Ay, padre, pero… Sí, era jocoso, pero es parte de ellos. Correcto. Es así. Aquí en Ecuador también somos de otra forma. Totalmente de acuerdo. Vivimos de otra forma. Nuestra comida es otra. Sí, totalmente y es lo correcto. La papita, aquí es rico. Y hablando de comida. Hablando de comida. Esta casa tan bonita. Nos está presentando ahora un poquito de comida. Carlitos, al inicio de este programa lo dijo. Vamos a degustar un poquito de las delicias que tenemos acá en Sour by El Escondite, que estamos en Quito, en Plaza de las Américas. Venga, mi querido Huguito. Tenga la gentileza, por favor. Háganos de este honor. Mira, qué sacrificio vamos a hacer, ¿no? Sí, 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 sí. Qué bárbaro. Comeremos por ustedes, comeremos por ustedes. Comeremos por ustedes. No dejen de venir a Sour by El Escondite. Es que esa es la cosa. Pues nosotros vamos a degustar y vamos a decir que está excelente. Pero vengan y prueben. Hagan la visita al Sour. Qué bonito. Qué maravilla esta visita. Una ronda fría. Venga, venga. Esto es una ronda fría. Es lo mejor de la cocina fría. Lo que tenemos aquí. Tenemos una causa alimeña. Tenemos un ceviche de pesca blanca, ceviche peruano. Tenemos un tiradito a la huancaina. Tenemos almejas y mejillones a la chalaca. Y tenemos unos calamares, una jalea de calamares. Y esto lo podemos tener en el menú siempre, ¿verdad? Siempre. Está en el menú. Tenemos aquí en el restaurante siempre. Cuando vengan, pues nos pueden pedir este plato. A propósito de venir, las reservas al... Al 0, 4 veces 9, 999, 30, 117. 0, 4 veces 9, 30, 117. 117. En el mes de octubre acabamos de tener una cantidad de promociones buenísimas. Pero además vengan y reserven. Aquí hay casas llenas. Ustedes seguro van a escuchar voces de fondo. Hay casas llenas en Sour. Gracias a la gente que está acá, que nos acompaña. Y vengan a probar estas maravillas que las prepara el señor de un equipazo de trabajo que tienes. Gracias, cariño. Gracias, gracias. Gracias, Mir. Empieza a sacrificarse. Chuta, qué bestia, qué sacrificio. Qué barbaridad. Pero mira, por ejemplo, aquí tenemos varios sabores, ¿no? Ajá, ajá. Entonces, eso es bueno. Hay que felicitar a la cocina también porque aquí hay sabores que van a nutrir a varios. A varios de los órganos, sí, porque como había dicho yo antes, el riñón rige la sal. El riñón rige la sal. La sal. Pero pongamos ejemplos de por qué uno le dice de cuando en cuando que nos ha pasado. Seguro estoy a todos que nos dicen, tengo ganas de comer, sí, pero quiero algo salado. Exacto. Hoy quiero algo salado. Tal vez el día, tal vez la semana o el cúmulo de días, el cúmulo de situaciones han tenido más miedo que preocupación. A ver, ¿a quién no le ha pasado que van a una entrevista de trabajo, a dar un examen, a algo por primera vez y le da ganas de hacer pipí? Es bien común. Es el riñón. Es el riñón. El riñón el que rige. ¿Cómo miedo? El miedo, claro. El miedo, el miedo. ¿Sabes quién me contaba? Es un amigo mío, futbolista, Pedrito Salvador, a quien le mando un gran abrazo. Cuando en esa época de futbolista profesional nos decía que iban a jugar en el Atahualpa, porque la Casa Blanca todavía no estaba, y luego sí en la Casa Blanca igual. Y dice, ¿no te imaginas la cantidad de jugadores que tú veías cerquita a saltar y a jugar? Al baño. Que tenían que correr al baño. Ahí está. Y uno decía, ¿por qué? No sé. Es el miedo. El miedo. El miedo. ¿Qué pasa cuando? Tú vas a salir de casa y dices, nos vamos a las ocho y dos para las ocho te vas al baño. Siempre. Ahí puede ser un hábito. Un hábito. Sí, puede ser un hábito. Bien. Pero siempre también la mente dice, bueno, está todo seguro, dejo todo cerrado, que todo esté bien, que cuando regrese esté la casa bien. En nuestro inconsciente está, ¿no? Seguro. Y eso lo lee el riñón y dice, ándate a orinar. Claro. Y entonces te pide cosas de sal. Claro, pide cosas de sal. El hígado pide cosas picantes y dulces. El hígado pide cosas picantes y dulces. Ok, por ejemplo, si tengo un mal día, por ejemplo, o me enojé con alguien. Ya, entonces te va a pedir picante. O algo así bien preparadito como eso que está ahí. Bien condimentado. A veces me voy por ahí, por esas almejas, bien condimentado, porque nutre el sabor del órgano que ha estado más activo en todo el día. Y en tu órgano te pide. Te pide. Eso es bien común, amigas y amigos, ¿no? Uno dice en muchas ocasiones, chuta, sí, tengo ganas de… Claro, el antojo. Del antojo. Del antojo. Tengo ganas de… y no sé por qué, ¿no es cierto? Exacto. Entonces ahí hay que ver por qué me está pidiendo tal sabor mi cuerpo. Ok. Tengo antojo de… Pero el cuerpo te habla. Claro. Uno tiene que aprender a conocerlo, tener la sabiduría de poder conocer al cuerpo. Mi hermano, grábate una cosa, el cuerpo habla lo que la boca calla. El cuerpo habla lo que la boca calla. Y hablando de enfermedades es eso. Lo que yo me callé hace tiempos, ahora tengo problemas de tiroides porque aquí, de aquí para acá no expresé, pero siempre estaba con dolor de garganta, siempre estaba mal de aquí para acá porque no expresé. Wow. Como no me expreso mi cuerpo… Ahí se retiene. Ok. ¿Y se llama? En terapia se llama segmentos. Tenemos un segmento aquí, otro aquí en la mitad y otro hasta la cintura porque ya las piernas no rigen nada. Correcto. Pero hay segmentos en los cuales se comienza a comprimir. Entonces la gente vive en consollosos, respira mal. La respiración es importante, ¿no? Tú puedes dejar de comer ocho días, te estás con agüita y listo, por último. Bajas de peso por último. Sí. Deja de respirar un minuto. A ver cómo te va. O deja de dormir. Esa es otra. Correcto. Los estudios, corregirás bien esto. Los estudios dicen, amigas y amigos, que se ha probado que el ser humano puede pasar dos días, no, tres días, como tú lo has dicho, tres días sin tomar, sin ingerir alimentos, sin tomar líquidos. Pero al tercer día de no dormir, el cuerpo humano o la persona empieza a perder la razón y la cordura. Lo vital que es para nosotros el poder dormir de manera adecuada. Y no todos dormimos las mismas horas. Me explico, hay personas que con cuatro horas de la noche son felices y se reponen y se recuperan en cuatro horas y están todo bien. Y hay personas que duermen ocho horas y están así como con sueño. ¿Por qué? Verás. ¿Organismo, persona? Nada de organismo ni persona. Nada de organismo ni persona. ¿Cómo es? El tema es que nosotros tenemos alrededor del cuerpo y cada tres horas funciona un órgano mientras dormimos y se regenera. A ver, ¿cómo lo vemos? Por eso los infartos siempre son a las tres de la mañana. Y es verdad. Siempre es a las tres de la mañana. Increíble. De nueve a… la gente debería dormir de nueve de la noche para adelante. Volvemos a los hábitos. Ok. Si tú le ordenas a tu cuerpo que tienes que levantarte a las cinco y media a correr, tu cuerpo después ya te lo va a decir. Ok. No sé por qué, pero a los veintiún días el cuerpo tiene la orden y ha funcionado. Es decir, si tú tienes una rutina de X cosa y te jalaste un día, te toca volver a repetir hasta llegar a los veintiún días de nuevo. Ya que pereza. Me tocó volver a comenzar para que mi cuerpo entienda que tengo que hacer tal cosa. Entendido. Entonces, las personas que no duermen, sus horas completas, sus órganos comienzan a entrar en déficit. Ok. Comienzan a estar a enfermar. Entendido. Sí, entonces, por eso es importante dormir. Mientras más se duerme, más sus órganos se reacomodan. Se regeneran. Y se reacomodan. Es muy normal, ya que estamos metiéndonos en este tema del sueño. Es normal, decía yo. Oye, qué bueno que está esto. Verdad, es una verdadera delicia. Sí, sí. Venga, venga en la Sauer. No había probado yo la comida peruana, pero está muy buena. Qué rica, está, ¿no? Entonces, les decía, amigas y amigos, sobre todo con el tema de la pandemia, mucha gente cambió sus horarios. Hay gente que dormía en la mañana porque, como estoy en pandemia, no salgo de la casa, me da lo mismo si es tarde o noche, no trabajo. Y empezaste a cambiar el hábito y luego se te hizo difícil volver. Pero otros, en cambio, aprendieron el hábito que deberían haber tenido. Correcto. Comenzaron a dormir a sus horas porque no tenían nada que hacer, vamos a dormir. Claro que más hacemos. Y fuera de broma, hubo muchos embarazos post pandemia, ¿no? Es que a eso invita también a estar ahí, chévere. Y ya, pues, o sea, una cosa lleva a la otra. Al cuerpo hay que decirle, me voy a descansar. Es un poco… Hasta mañana. ¿Cómo te digo? No imposible. Ok. Pero yo sí lo hago. Digo, yo voy a descansar. O sea, necesito dormir para mañana, incluso volver a tener el mismo pito que estaba viviendo hoy y manejarlo de otra manera. Clarísimo, clarísimo. Y le doy la orden y me voy a dormir. Eso te iba a decir, uno le puede ordenar a su cuerpo y decir, apágate un ratito, vamos a dormir. Claro, claro, claro. Pero ahora la gente se acuesta, le duerme la pantalla y le despierta la vejiga. Eso no es dormir, eso no es descansar. Le duerme la pantalla y le despierta la vejiga. Pero es cierto, en eso nos hemos convertido, eso hemos estado haciendo lamentablemente, sin lograr descansar bien y dormir como es debido. Y el otro día estamos sonolientos y el otro día nos llegamos bien y el otro día no somos 100% operativos. Así es. ¿Cómo le damos la orden a nuestro cuerpo de hoy no quiero que me molestes, hoy no quiero que te despiertes, hoy vamos a descansar? Simple y llanamente siendo consciente. Una cosa es hacer conciencia y otra cosa es ser consciente. A ver, a ver, a ver. Yo hago conciencia de que si como basura, me voy a enfermar. Pero yo soy consciente de que si me alimento bien, voy a estar nutrido. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tú eres consciente de que debes manejar tus emociones de otra manera. Y haces conciencia de que si es que no quieres a la postre arreglar un problema, no te lo busques. Sencillito. Sencillo. Claro. Ah, ¿y ahora qué hago? No era de que te endeudes. Correcto. ¿Y ahora qué hago? No era de que pises por ahí, pues, estoy lastimado los pies. Pero nos pasa mucho en pareja. Pero por supuesto. Eso aplica en todo. Eso. Hay como señales, ¿no? Chuta, pero sí es cierto que ella o él nos da lo mismo. Siento que yo era así, ¿no? Siento que era bravo. Siento que era, no sé, que le gustaba salir de noche. Pero uno piensa, amigas y amigos, no. Yo lo cambio. No. Conmigo ella va a cambiar. Conmigo él va a ser distinto. Y parece ser que no. Nadie cambia hoy. ¿Cómo es eso? Solo mejora. Nadie cambia, solo mejora. Solo mejora. ¿Por dónde pasa? ¿Por qué? ¿Por una decisión? No es más una decisión, sino a veces más conveniencia. Conveniencia. Claro. Ok. ¿Por qué? Una conveniencia, ¿por qué? Y verás que estamos haciendo terapia ahorita, ya nos fuimos de la naturopatía, ¿no? La terapia. El gran, a propósito de terapia, el gran Odindo Peirón, este gran, gran, gran mexicano, dice, uno debe tener la terapia, amigas y amigos, como canasta básica. Claro. Leche, pan, huevos, terapia. Sí, ¿verdad? Cuando uno va al supermercado. Y él dice, por cierto, muchos huevos para ir a terapia. Sí, no completa, tiene toda la razón. Dice, necesitan muchos huevos para ir a terapia. Es así. Leche, pan, huevos, terapia. Es canasta básica. Es canasta básica. Haga terapia. Sí. Vaya donde el profesional de su confianza, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, terapista. Lo que necesite. Haga lo que usted quiera, conductivo, conductual. Haga lo que usted quiera, pero hágala. Hágalo. Es vital. Sí, es correcto. Porque todos necesitamos. Todos necesitamos. Y terapia. La gente entiende como que, ay, ¿cuántas sesiones serán? Estaré loco. Ay, chuta. ¿Y será que me voy a hacer terapia? Porque o no quiere verse descubierto o le da miedo a enfrentar sus propias, sus propias situaciones, sus propios miedos. ¿Por qué no? Enfrentarse a uno mismo. Claro. Eso es lo peor. Dice que es el camino más difícil que hay que seguir en la vida y que al menos una vez en la vida hay que seguirlo. El camino hacia el interior de uno mismo. Exacto. Ese camino que nos lleva a molestarnos con nosotros, a comprendernos, a decir, chuta, no ha sido tan chévere como pienso. Oye, ¿es cierto que si es mal genio? Oye, come por favor. Y la terapia gestáltica es eso, ¿no? Ok. La terapia termina con el me doy cuenta que. ¿Me doy cuenta? ¿Ese es el cierre? Ese es el cierre. ¿Me doy cuenta que? Me doy cuenta que yo mismo he sido. Pero yo por no querer asumir mis responsabilidades, no la culpa, ojo. A ver. La culpa no existe. Nosotros somos responsables de lo que nos pasa. Ok. Es como responsable. Ahorita tú estás responsable de lo que estás comiendo. Claro. Y la gente nos puede ver lo que estamos comiendo. Literal, esto como alguien dijo algún rato. Las emociones y todo lo que vive un ser humano es como una cucharada en la boca de un mudo. Solo él sabe que es dulce, una cucharada de azúcar en la boca de un mudo. Solo sabe que él es dulce, pero no lo puede expresar. ¿Qué es un ejemplo? Entonces nosotros sabemos lo que tenemos, pero no lo podemos expresar. ¿Con quién lo expresamos? Y generalmente es la rabia, la ira, cosas guardadas. Nos conseguimos a alguien que aparentemente nos va a entender, pero estamos haciendo espejo con una persona. Y conseguimos, el similar llama al similar. El similar llama al similar. Conseguimos otro diablo para que, ahí nos vamos dando pues. Entonces yo voy aprendiendo de esa persona, sea hombre o mujer, ¿no? Sí, sí, sí. Porque esto se da en el trabajo, se da con las parejas, se da con el papá, con la mamá. Con la familia, con todos. Por eso dicen, el más parecido es el que con más problemas tienes. ¿Con quién más claro? ¿Por qué? Palo con piedra, dicen. Claro. Lo que me disgusta de ti es lo que me falta a mí. Lo que me disgusta de ti es lo que me falta a mí. Y esa es la envidia. Ay, qué bestia este, cómo habla, cómo estudia, con las notas que tiene. Ese, verás, no es guapo, pero ese cuerpo, esa talla o... Clarísimo. A mí me falta eso. De acuerdo. Nada más. Porque el envidioso no es que quiere tu carro. No es que quiere tu profesión. Ya. ¿Quiere ser como tú? Quiere parecerse a ti. Ser como tú. Ser. Ni siquiera parecerse. Y hay gente más avesada que dice, yo me voy, voy a ser mejor. Yo le voy a mejorar. Entonces ahí, volviendo al tema del principio, comienzan las represiones. Me remuerdo, como picante, tengo rabia. Y después, como no me salen las cosas, viene la frustración. Y me pongo triste. Comienzo con tos. La frustración te pone triste. Por supuesto. Me frustra, porque ese era mi plan y no lo logré. El que sea. Cualquiera. Sí, no importa. Cualquiera. Como dice Dindu Poyeron, también. Tengo que ser el número uno. Tengo que ser el número uno. Y él dice... Él dice lo mexicano, ¿no? Sí, sí. Yo soy... ¿Puedo ser un número cuatro? ¿Hay algún pedo con eso? Claro. Que pasen los número uno a partirse la madre. Yo aquí en el número cuatro estoy... Vayan tranquilos. Pero la gente es eso. Sí. Es que tengo una misión. Tengo una misión. Correcto. Y además, para complementar ese ejemplo que dice el gran Odindo Poyeron, que ojalá algún día lo podamos. Cuando venga el Ecuador, seguro lo tendremos acá. Odindo Poyeron dice, como para complementar esto, pase los número uno, haga lo que quieran, pase su madre, déjame a mí tranquilo, diciendo el número cuatro. Y si yo tengo un propósito, porque la gente dice, ah, es que yo sería una enfermedad, y tú tienes un propósito en tu vida. Eso es a mí, dice él. Claro. Y tienes que ser... Él dice, ¿no? Y tienes que ser mejor. Y tienes que ser feliz. Yo tuve un paciente, dice él, creo algo así, que tuvo cáncer en el cerebro, y ya iba por la tercera operación, y la gente como le vio que estaba viviendo, le dice, oye, yo creo que vos tienes una misión. Claro. Va donde Odindo Poyeron y dice, oye, ¿sabes qué? Estoy volviéndome loco, porque me dicen que tengo una misión, ya son tres veces que me salvo de morir, porque tengo un tumor en el cerebro, y no sé qué hago, porque me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco, porque todo el mundo me dice que tengo una misión, y tengo una misión, y Odindo Poyeron le dice, no, no tienes ninguna misión, puede ser cualquier cosa a la que tú quieras, anda, vive, para el trasero, dice él, vive lo que tengas que vivir, anda a la playa y todo, tal vez hasta el próximo tumor. Así lo dice Odindo Poyeron. Totalmente, gran, gran Odindo Poyeron, qué bueno aprender de él además. Entonces, o sea. Es cierto. Es cierto. Nosotros nos ponemos muchas complicaciones, o te pones una meta y hay que lograrla, y porque a papá me dijo que tengo que hacer esto, o si no mamá se enoja, si no tengo diez siempre, si tengo nueve seis, nueve siete, ya están complicados, y yo me frustro, y no quiero ser, y te generan problemas. Ese es otro gran error, ¿no? Mira la casa llena, ¿no? Gracias, qué bueno. Mira la casa llena de sour. Ese es otro, el querer complacer al resto, me olvido de mí. Qué bueno. Yo no quiero ser doctor, quiero ser guitarrista, me hago guitarrista. Pero no, mi papá en cambio me dice que no. Claro. Que eso no me va a dar de comer. Pero si yo tengo eso. ¿Y de qué vas a vivir? Y eso te va a dar de comer, pero, o sea, yo, el que nace para el balcón, el que nace para maceta, el balcón no pasa, dice el dicho, ¿no? Hay gente que, con la simpleza que para, a otros que nos gusta vivir un poquito mejor, viven y viven bien. Antes se iban subidos en las flotas de arriba, ahora ya no hay como. Claro, claro, ya no hay como. En la coseñita, en esa nos íbamos, en la coseñita, claro, así era. Y llegaban, duermen en carpas y todo. Sí, y no pasaba nada. Y así hay gente simple. Seguro. Gente que le gusta vivir como le gusta vivir. Y que viven felices, además. Y ellos viven felices. Por supuesto. Pero siempre detrás de esa felicidad hay algo. A ver. ¿Por qué? En terapia se descubre. Ya. ¿Por qué esa persona es así? ¿Por qué anda escapando siempre? Sí, se le ve que va y viene y ve, vive, come. Se entra a la terapia y justamente estas personas a la larga terminan arruinando un órgano. Correcto. Y viene la enfermedad. Qué interesante. Entonces, habíamos empezado, amigos y amigos, este podcast hablando de la naturopatía. Nos hemos dado una vuelta por todo porque efectivamente tenemos esta gran posibilidad de conversar con mi querido hermano Nelson Salazar y que entre sus ventajas y sus bondades también es terapeuta. Dijiste que no hay enfermedades. Lo que hay es enfermos. Enfermos. ¿Qué pasa con esto? ¿En qué momento nos complicamos nosotros mismos? Cuando ya el cuerpo no aguanta más. Ok. Bien. Ha pasado tanto tiempo y no te has dado cuenta del daño que te estabas haciendo. Ok. Y el cuerpo dice ya no más. Y comienza a declinar. Asoma la diabetes, asoma el cáncer, asoma la calvicie. La calvicie también. Debilitaste tanto a tu vaso, que es el órgano que sostiene, se te cae el pelo, se te encanece. Si no es hereditario, encaneces antes de tiempo, te arrugas, tienes todo flácido. Porque ya tu órgano que es el vaso, el que sostiene, ya no funciona. Ok. Por eso la medicina… Claro, el vaso, el vaso. Que importante. Entonces la gente que comienza a llegar a la acupuntura, la digitopuntura también, auriculoterapia, se ponen los imanes en las orejas y siguen este tipo de tratamientos. Ok. Pero otra vez ahí, la gente se cansa, porque estos tratamientos son más lentos. Ok. Si tienes un dolor, con una inyección o con algo, un fármaco, te quita cuestiones de 20 minutos. Ajá, claro. La naturopatía como va contigo y como quiere reordenar tu cuerpo, comienza a sanar de otra manera, se demora más. Pero te está sanando mejor. Y la gente, a la larga, el que se queda con la medicina china, puede lograr mejorar su estilo de vida y también su salud. Bien. Pero la gente se cansa, no tiene, no tiene esa paciencia. Queremos resultados inmediatos, ¿no? Exactamente. Queremos que sea ya, ahorita. Exacto. Entonces, es un poco difícil que la gente entienda. ¿Por qué? Porque la naturopatía no entra, no solo entra la dígito o entra la moxobusión o entra la auriculoterapia. Wow. Entra también el cambio, no vas a comer esto, vas a comer esta otra cosa. Ah, ok. No consumas tal cosa porque te afecta. Ok. No, qué sé yo, no el picante, no el condimento. O si el condimento. O si el condimento cambia. Y te marcan horas. Es decir, come las 9, come las 11, come las 5. Sabes que no. No te marcan horas. En la naturopatía yo más me voy que la gente coma cuando tiene hambre. Wow. Eso de que estén tomando aguas, no es malo. Ajá. Pero el cuerpo tiene que pedirte cuando necesita. Como también te pide dormir cuando necesita. De acuerdo. ¿Cuándo has visto una… voy a poner un nombre, no? Sí, sí, sí. Dieta de sueño. Duérmase a las 9 y media y despierta a las 11. Siga trabajando y luego a la una otra vez. No, pues. No, no existe, claro. No. Claro, claro, claro. Sí, yo estoy… acá la comida es el metabolismo. Pero cuando se come sano no hay necesidad. A ver. Ocho que por ahí es otro… Ya hablan lindo que… Dice que hay que ser natural como animal. Natural como animal. Cambiemos la dieta, pues. Qué bueno. Todo entra por la boca. La salud y la enfermedad entra por la boca. Bien. La salud y la enfermedad entra por la boca. Correcto. Pero también las palabras salen por ahí. Obviamente. Ok. Y eso no condena en cambio. A ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué nos condena? Ah. ¿Nos enferma? No, ya estamos enfermos para que podamos sacar una… Una palabra hiriente. A los demás. Estamos enfermos de la cabeza y no por locos. Ser un poco más amables, ser un poco más gentiles. No nos permite perdonar tal vez. O perdonarnos. Porque debemos perdonarnos primero nosotros. Uno primero tiene que perdonarse. Claro. ¿Qué tan complejo es eso? Muy complejo. Porque el perdón es sinónimo de entender. ¿Es sinónimo de? Es sinónimo de entender. De entender. El perdón es sinónimo de entender. Cuando yo entiendo al otro le puedo perdonar. Mientras tanto no. Qué difícil es eso. Y si le entendí al otro es porque yo también me entendí. Correcto. Por eso dice, no es que yo le entiendo, porque yo pasé por eso. Ok. Entonces se viene a complementar y dice, no, no. Pobrecito, yo pasé, entonces yo le entiendo. Por eso te puedo perdonar o hay que pasar por alto. De acuerdo. Pero cuando la persona no lo vive, no tiene esa experiencia y no ha tenido lastimosamente la experiencia, el karma es aprendizaje con dolor, entonces no aprende. Ok. Y pero lo vas a repetir hasta que aprendas. Claro. O la vida se va a encargar de decirte, no puedes, te perdiste ahorita. Es que te va a tocar. Solo tienes que aprender. Te va a tocar. Sí. Y mientras más tarde o más, lo repitas, más dolor. Más dolor. Más complejo. ¿Por qué? Porque a ti te va a doler. Ajá. Tienes 50 años ahora y pudiste haber hecho eso a los 30. Ok. Te comiste 20 años de haber podido vivir diferente. Claro. Si hubieras hecho eso a los 30. Y ahí te duele más. Ahí te duele más. Y ahí uno aprende. Ahí uno aprende. Porque ahí tal vez ya a los 50 ya estás solo. La persona que amabas o la situación o la oportunidad que tenías se te fue. Que ahora a los 50 ya no la tienes. Ya no hay. Impresionante. Impresionante como hemos podido charlar con el señor Nelson Salazar aquí en esta Casa Sauer que nos tratan tan bien y que el tiempo lamentablemente se nos está acabando. Y esta charla que uno la puede tener horas. Porque hay mucho por conversar, hay mucho por hablar, hay mucho por decir. Hay mucho por poder compartir con ustedes, amigas y amigos que nos acompañan. Tienen la gentileza a través de las redes sociales de los 40 Ecuador. La radio de habla hispana más importante del mundo entero. Y aquí estamos nosotros transmitiendo en esto que se llama el podcast de los 40. Este es el primero que con la bendición de Dios será el primero de muchos. Gracias de todo corazón. Gracias por habernos acompañado durante este primer podcast. Vamos a juntar sus preguntas. Vamos a invitar pronto a mi querido Nelson para que vuelva a este espacio. Porque empezamos hablando de la naturopatía. Sí. Y mi año nos dimos la terapia, pasamos por pensadores. Porque de eso se trata la vida. Es que está ligado a todo eso. Es que está ligado. Correcto. Mientras tú no saques lo que te está estorbando. A ver. Alguien dijo por ahí algún rato. Si tienes un par de zapatos que te apretan, ¿te vuelves a poner? No. Ya. Pero hay gente que se las pone. Sí, no. Pero ¿por qué? Porque le gusta. Porque piensa que es lo correcto. No, porque son... Ahí entra la parte terapéutica otra vez. Son masoquistas. Masoquistas. Y hay gente que dice, a mí en terapia me han dicho, yo sí me los pongo. Porque no sabes qué alivio tengo cuando me los saco. Ay, no. Es masoquismo, claro. Es masoquismo. Extremo. Extremo. Claro. Deme, deme, deme. La gente se flagela también, ¿no? Claro. Se castiga. Sí. Es mi culpa. Exacto. ¿Por qué hacemos eso? Llegan a un punto extremo en el cual ellos quieren demostrarse y demostrar que son tan como los santos. Ah, ok. Los santos deberían, dice Osho, deberían estar... Deberían haber estado en un manicomio. Porque eran locos. ¿A quién se le ocurrió sacarse los ojos? Claro. Cortarse una oreja o los dedos. Seguro. A un loco. A un loco. Pero esa gente, la que le veía, decían, no. Él hace eso porque es un santo. Correcto. Por Dios. Él me dice, no. No, y entonces eso también aprende la gente. No, si ese santo se hacía, yo también. Vamos a flagelarnos. Vamos a... O lo que sea. Hay mucho por conversar, mi hermano. Sí, sí, sí. Quiero agradecer de todo corazón por este espacio, por tu tiempo. Pero sobre todo por compartir con ustedes que tienen la gentilidad de acompañarnos en este primer podcast, el primero de muchos con la bendición de Dios, para poder llevarles algo de contenido, buen contenido, algo de entretenimiento, algo en el cual les podamos ayudar. Le agradecemos a esta casa nuestra, que es el Sauer, y a Los 40. Gracias a todo este equipo maravilloso. Gracias, Juanjito. Gracias, Gaby. Gracias, Mica. Gracias, Andresito. Al Robert, a la Paula y a todo el staff de Los 40. Gracias de todo corazón. Yo soy Diego Betancourt. Este señor, que es mi hermano, se llama Nelson Salazar. Gracias, mi ñaño, querido. Gracias a todo corazón. Muchas gracias la invitación, en realidad. Dios te pague. Amén. Y ojalá con esto se pueda aportar también algo más. Seguro. A las personas que andan cargando su mochila de piedras de gana. Sí. Por chuya vida, ¿qué hay? O sea, ya, pues. Hacer felices. Pero no, es que mi papá, es que mi mamá, es que la mujer que tuve, el marido que tuve. No. Chao, se fue. Seamos felices. No, eso sí. Y hagamos felices a los demás. Hasta la próxima. Chao. Chao.